Empecé este trámite hace 18 meses y finalmente ahora puedo acceder a mi partida de nacimiento. Este es el tercer logro en realidad dentro de toda una línea de lucha. El primero fue frente a la Universidad Nacional de San Luis, que se negaba a modificar mis datos en todas las documentaciones que pertenecían a la universidad, tal como lo estipulé el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Y esa fue una lucha que llevó casi un año. Después la siguiente lucha fue por mi título, por mi título universitario, sin referencia al género, por un lado, y por otro lado consignando mi nombre autoescogido, sin necesidad de que exista un DNI que diga que soy la persona que soy. Y ahora finalmente tengo una documentación más para sumar a todo esto, que es el acta de nacimiento, que si bien es un logro, solamente es un pequeño escalón más dentro de toda una línea de lucha, y que hay que seguir luchando ahora por la obtención de nuestro DNI no binario, que hasta el día de hoy no existe ningún DNI no binario en toda la República Argentina. Que es importante señalarlo, porque han salido muchísimos medios a decir que ya existen DNI no binarios, que le compañerían acá, que le compañerían allá, y es una mentira. El RENAPER todavía no permite ningún DNI no binario. Sí, igual también es importante entender todos los derechos que son vulnerados todavía para quienes obtuvimos nuestra partida no binaria, porque si bien es motivo de festejo, también es otro motivo de indignación, porque en tanto tengamos partidas no binarias, pero no tengamos DNI, formamos parte de la ilegalidad. Concretamente tenemos nuestras identidades ahí en una especie de limbo donde existimos o no existimos. Existen trámites básicos a los cuales no podemos acceder. En tanto tenemos una partida que consigna a un hombre y tenemos un DNI que consigna a otro, lo cual es terrible. Y hasta que concretamente el RENAPER no imita a los DNI no binarios, somos que son en esta situación de ilegalidad y de vulneración total de nuestros derechos. Y no solo de nuestros derechos, sino también de otras personas por asociación. En mi lugar también está el caso de la vulneración del derecho a la identidad de mi hija, porque yo tengo que hacer la actualización del DNI de ella, pero no puedo acceder a un trámite tan básico como el DNI de mi hija, en tanto mi identidad todavía no es reconocida en las documentaciones. Así que se está vulnerando mi derecho a la identidad y también el de una menor. Para empezar, tal y por si conoces a veces que existe un marco legal que te ampara, y aún así tus derechos no son respetados bastante, desesperanzadoras veces. Concretamente con la universidad existieron primeras entrevistas con la decana de ese momento, en la que hablábamos acerca de que yo iba a solicitar esto, que ya había presentado una nota, e inicialmente de palabra fue dicho que sí, que este trámite iba a tener lugar, que se iba a poder realizar. Inicialmente me dijeron que se iba a poder realizar el cambio registral, pero no dentro de la universidad, pero no la emisión de un título. En ese momento me pareció, bueno, sí, perfecto, acepto hasta acá, y después ya tenemos otra lucha por el resto. Pero lo que concretamente ocurrió fue que vinieron una serie de presentaciones de notas, de retazos, una tras otra, aludiendo a razones totalmente absurdas, inventando lecturas totalmente irreales acerca de la ley. Por ejemplo, desconocían el artículo 12 totalmente, hablaban de que el artículo 12 era una nueva ley de identidad de género que no estaba todavía en vigencia. Estos fueron los tipos de respuestas que me dio el área de legales de la universidad, que no existía, o sea, que era una nueva ley, que no era así. Concretamente también fue de muchos compañeros que tenían iniciado el cambio de su DNI, que ya tenían un DNI y una partida de nacimiento, y aún así les fue bastante trabajoso que les reconocieron su identidad dentro de la universidad. Aparecieron una serie de mentiras ahí en el medio acerca de la enfermedad o una enfermedad de ciertas personas que formaban parte de la institución y que por lo tanto retrasaban los trámites, y una tras otra una negativa y otra negativa, y cada vez aludiendo a nuevos recursos inexistentes, además también de la revictimización y de la violencia constante dentro de la institución. El desconocimiento de mi nombre, el desconocimiento de mis pronombres, todo el tiempo me trataban en femenino y aludían al nombre de mi DNI. Incluso en uno de esos momentos me llegó una nota donde la universidad me intimaba a presentar una copia de mi DNI para ver si yo realmente era la persona que estaba diciendo que era, y si yo no tenía un DNI que avalara mi pedido, entonces tenía que fijarme qué iba a hacer porque es terrible. O sea, la universidad no solo se negaba a reconocerme mis derechos, sino que me intimaba a mí a tener que dar algún tipo de respuesta frente a su violencia. Incluso tuvimos que llegar a instancias de mediación, me dio también una denuncia frente al INADI por discriminación, y una y otra vez aparecían nuevas y nuevas formas de violencia. Recuerdo incluso momentos en donde el abogado que estaba ahí formando parte de eso, representando la universidad, todo el tiempo me trató en femenino, y todo el tiempo refirió a mi nombre anterior, e incluso hubieron momentos donde dijo, cuando fue señalado esto por la mediadora, de que dejara de violentarme concretamente, dijo, bueno, hombre o mujer, a mí me da lo mismo. Y estamos hablando en una instancia de mediación, ya con otras características jurídicas, o sea, que imaginemos, si ya en esa instancia no podía existir por lo menos un respeto actuado, imaginemos lo que era por fuera de esas instancias. Según me dijeron, existiría la posibilidad de que se me transmite una CITE, como eso ya depende del gobierno provincial, en realidad no debería haber ningún tipo de dificultad, porque si tengo ahora ya mi partida de nacimiento, también debería ser tramitada con mi nombre, que bueno, esperemos que eso suceda. También me parece importante en esto de, bueno, empezar a reconocer de dónde salen ciertas cosas, y cómo a veces ciertas instituciones se apropian de nuestras luchas, y de nuestras conquistas. La universidad, dentro de esta instancia de denuncia y de acuerdo que firmamos para resolver la situación, uno de los puntos que yo solicité era que la universidad tenía que dar capacitaciones al área docente y no docente sobre identidad de género. Esa fue una solicitud mía en la instancia de mediación. La universidad luego hizo público que había hecho capacitaciones para los no docentes, como si fuera algo que viniera de ellos y de toda su ambicidad, cuando en realidad fue parte de esto, cuando en realidad fue algo a lo que accedieron luego de una denuncia. La capacitación que tenían que dar a los docentes nunca accedió, así que en otra lucha, ahí de nuevo. Sí, ahora tengo que iniciar el trámite. Por cierto, yo la partida la obtuve el viernes a la tarde, así que todavía no tuve como la posibilidad del trámite, pero esta semana ya inició el trámite, pero la rectificación de mi DNI. Sí, concretamente todo esto, como te decía, hace 18 meses, hace algunos meses empezó a haber cierto acompañamiento de parte de ciertos espacios para meter presión a esta institución que era el registro civil, porque el registro civil no quería ningún tipo de respuesta, ni siquiera una respuesta negativa. Y en los últimos dos meses, sí, la verdad es que tuve como un acompañamiento en los últimos dos meses de un abogado que forma parte actualmente de la Secretaría. Sí, totalmente. Además, convengamos que este es una serie de derechos que siguen siendo vulnerables en general. Así que, en teoría, va a existir un acompañamiento, al menos eso fue lo que se me dijo, de otros casos, de personas que quieran acceder a esto mismo, porque yo no había alcanzado a tener todavía mi partida en la mano, pero me había dicho que la iba a obtener, y yo le estaba diciendo, bueno, y les voy a tres compas, ¿cómo lo van a obtener? Necesito que me den una respuesta. Les voy a tres compas que van a tener que hacer todo este caminito de 18 meses, de empezar con todos estos procesos, solo que inicia en su momento, después con un acompañamiento más estacionado y luego con un acompañamiento más seguido, o va a existir una desdynamización de esos procesos. Y, en teoría, se me planteó que sí, que va a existir un acompañamiento desde cada uno de los casos que lo requieran, que me parece genial porque me parece que eso es una función del Estado. Bueno, esperemos que sea algo pronto y que también me parece como señalar algo que dije desde el momento, bueno, esto no tiene que ver solo conmigo, independientemente de que sea personal, porque tiene que ver con mi identidad. La lucha por una partida y por un DNI no binaria hace también a la identidad política. ¿Cuánto? No tiene que ver solo conmigo. O sea, para mí esto es, solo obtuve, bueno, perfecto, pero ahora es un precedente para que otros lo obtengan. Que ese es mi mayor interés en este momento, es como, bueno, sí, es mi aporte también a toda la lucha del colectivo. Solo para... ¡Gracias!